Hola, soy Gloria Judit López Soto de Medellín, Colombia. Un saludo muy especial para OSEC, Cuba y grupos aliados. Gracias por la invitación a participar en la antología Raíces. Comparto con ustedes mi texto, Pervivirán las luces ancestrales. El tótem es ultrajado por insania e ignorancia. El consumismo es el rey de la sociedad, palacia. Arrasan y vilipendian, desarraigan y exterminan. Gota a gota, pachamama, extraen tu sabia vida. O abruptamente te borran los ancestros, las costumbres que eran guías del hogar, de tantos siglos las lumbres. Sus lenguas, legados, dioses, víctimas de la opresión y la hazaña enajenada del poder y la traición. Mujeres, bródigas ninfas y floridas cual la jungla, corazones de rituales con tradiciones profundas, hoy vagan por estas calles tomadas por el cemento, o acaban en campo ajeno, en riña, por el sustento. Muchas gracias.